Los festivos nacionales de Estados Unidos Estados Unidos es un país con una cultura laboral exigente, en el que los días festivos no son muy abundantes. Mientras países como Colombia o la India tienen hasta 18 días feriados, en Estados Unidos son solo 10. Veamos cuáles son esos festivos nacionales de los Estados Unidos. New Year's Day, o Año Nuevo, se celebra el 1 de enero. El Año Nuevo marca el comienzo del año en el calendario gregoriano. Martin Luther King Jr. Day, el día de Martin Luther King Jr., que se celebra el tercer lunes de enero. El día de Martin Luther King Jr. conmemora el cumpleaños del líder de los derechos civiles, Martin Luther King, y celebra sus contribuciones a la igualdad y la justicia. President's Day, el día de los presidentes, se celebra el tercer lunes de febrero. El día de los presidentes, también conocido como el día de Washington, honra a los presidentes anteriores de los Estados Unidos, especialmente a George Washington, el primer presidente. Memorial Day, es el día conmemorativo que se celebra el último lunes de mayo. El día conmemorativo es un día de recuerdo para los hombres y mujeres que han fallecido mientras servían en las fuerzas armadas. Suele celebrarse con ceremonias, desfiles y visitas a cementerios. Independence Day, el día de la independencia, se celebra el 4 de julio. Celebra la firma de la declaración de independencia en 1776, declarando a Estados Unidos como una nación independiente. Labor Day, o el día del trabajo, se celebra el primer lunes de septiembre. El día del trabajo, rinde un mienaje a las contribuciones y logros de los trabajadores estadounidenses. También simboliza el fin del verano y el comienzo del año escolar. Columbus Day, o el día de Colón, se celebra el segundo lunes de octubre. Conmemora la llegada de Cristóbal Colón a América. Reconoce las contribuciones de los italoestadounidenses a Estados Unidos. Veterans Day, el día de los veteranos, se celebra el 11 de noviembre. El día de los veteranos honra y agradece a todos los veteranos militares que han servido en las fuerzas armadas de Estados Unidos. Es un día para expresar gratitud por sus sacrificios. Thanksgiving Day, o el día de acción de gracias, se celebra el cuarto jueves de noviembre. Es un momento para expresar gratitud por las bendiciones de la vida y celebrar con la familia y amigos. Christmas Day, o la Navidad, se celebra el 25 de diciembre. Se celebra con regalos, reuniones familiares y decoraciones festivas. Entonces, ya sabes cuáles son los festivos nacionales de los Estados Unidos. ¿Quieres apoyar el canal? Suscríbete, deja un Supertanks o visita la tienda. Gracias por la compañía. Soy Nelson Alarcón y te espero en un próximo video. Sayonara.